Por las condiciones de humedad que prevalecen en entidad, las enfermedades respiratorias han ido a la alza, reportándose un acumulado de enero a julio de 258.957 personas con este padecimiento, informó Susana Ponce Covarrubias, médico familiar de la Unidad de Medicina Familiar número 58 del IMSS. Este tipo de población es muy endémica, de que se presenten asma, rinitis alérgica, entonces en el calor tiende a haber exacerbación de estos síntomas también. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal, en la semana 29, que corresponde del 14 al 20 de julio, se detectaron 7.756 nuevos casos y con un acumulado de más de 250.000 personas con este padecimiento, de los cuales 116.086 son hombres y 142.871 mujeres en todo el estado. Ante esta situación, exhortó a la ciudadanía a vacunarse contra la influenza e implementar diversas medidas de prevención a fin de evitar contraer alguna enfermedad respiratoria. Principalmente que acudan a su vacunación, que se ponga la vacuna de la influenza cada seis meses, realmente si se va a salir, ahorita con los cambios que hemos tenido de temperatura, si se tomen las medidas adecuadas, si se va a salir muy tarde, a lo mejor ponerse algún tipo de protección y si ya se tiene algún síntoma, pues acudir inmediatamente, porque ¿qué pasa? A veces la gente se espera demasiado y ya está un poquito más complicado el cuadro. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.